Indio Me gusta vivir mi vida de acuerdo a la situación No tolero la injusticia porque me causa dolor Debe ser porque en el cuerpo solo tengo corazón Llevo sangre del cacique, aquel que no doblegó Aquel que perdió sus tierras pero no se resignó Combatiendo hasta morir con nobleza y con valor Indio me dice la gente Es porque hay una razón Criollo de tierra caliente Si hay su color detalles que siendo humildes no se Mustian con el sol Indio me dice la gente romántico trovador Musa que pasa sonriente endulzando una canción Pero si ellos comprendieran que ser indio es mi pasión Que mi ángel es primitivo Y es mi pecho un cimarrón Amarrarían de mi esencia Cual si fuera un botalón Indio por haber nacido Indio por ser como soy Criollito como la palma más valiente que el cardón Y orgullo para una raza que no tuvo condición Que mi ángel es mi pasión Que mi ángel es mi pasión Y orgullo para una canción